Ahora sí ya, vamos a eso de Edgeworth Entonces Edgeworth era vuestro compañero de clase Sí, él, Nick y yo pasábamos mucho tiempo juntos Vaya, no lo sabía Así que por eso se conocen Pero a él no le gustaba mucho salir Estaba todo el día estudiando para ser como su padre ¿Como su padre? Sí, el padre de Edgeworth era un abogado muy famoso por aquel entonces Vaya, espera ¿Has dicho abogado? Sí Un momento, pero si Edgeworth es un fiscal ¿Qué? Edgeworth tiene una hernia discal No, no, un fiscal es lo contrario a un abogado Oh, qué fuerte Él siempre hablaba de defender a los débiles Se ponía súper pesado con lo de Del deber de un hombre con la sociedad y eso ¿Qué le habrá hecho cambiar? ¿Tú lo sabes, Nick? ¿Nick? Tal vez No lo sé, se quedó callado Bueno, ya que tenemos a Lara aquí Mostrémosle la foto ¿Qué es esto? Sabes que he perdido Bastante vista, Nick La verdad es que la foto está borrosa, Larry Es de anoche De anoche Vaya, vaya Lo siento, Nick No sé nada del tema Yo solo soy un vendedor de perritos de Samurai Y parece que no puedo hablar nada más Vamos a examinar Los Hot Dogs de Samurai No puedo olvidarme de los perritos de Samurai Los auténticos perritos de Samurai ¿Por qué te recuerda que fui el primero en usar ese nombre? Debías ponerla en la pacarta famosa en el mundo entero Uh, qué buena idea Qué he hecho Ok Yo le presenté la cámara No tiene ni idea Oh, eso es tu destitivo de deletrado Tío, me ayudaste un montón en aquel juicio Pero lo siento, no pude pagarte Ajá, no le pagó Te lo hubieras gastado todo con tu Key, ¿verdad? Te lo invito a todos los perritos que quieras ¿De verdad? Larry Cuidado con ella Es capaz de comérselos todos Y no dejar que nada a tus clientes De ahí no hay problema Si eso la hace feliz ¿Cuántas veces tendré que recordar lo que fui yo Quien te salvó el pillejo? A los dos Bueno, bueno Ya no hay más nada que podamos hablar con Larry La verdad Así que pues, vámonos Espera Quiero volver aquí Ya que No, no hubo ningún cambio Fuck it ¿Y pensaban que era Molesto andarse moviendo en En el Set de grabación? Nada 25 de diciembre Comisaría de Departamento criminal Gumshow no está de la vista Si estás buscando al espectro Gumshow está en la sala de interrogatorio Parece que ha llegado un testigo muy importante Está ocupado un buen rato Tiene que serlo The Heart Oh no Tom, 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 tom ¿Qué haces? Mmm, nada Es que Hay algo que me preocupa ¿Puedo volver a enseñarme el informe de autopsia? Hey Ahora recuerdo Este tipo Este abogado Estaba en la oficina de mía Debió una vez que fui a recoger a mi hermana ¿Esta oficina? Espera La ¿La oficina de Ghostberg? Sí Ese tío Es la única persona que me Esperaba Es la única persona que me esperaba que lograras Debería hablar con él Para Recordar los buenos tiempos Supongo Vaya Es cierto Antes Mía No trabajaba aquí Bueno, ella trabajaba para Ghostberg Y parece que no he recuperado la foto Digo, la pintura Esa forma de acelerar Esa forma de aclararse la garganta Me suena Ajá Usted trabaja para Mía, ¿no? Digo, usted trabajaba para Mía, ¿no? Sí Sí Era su suplente Phoenix Wright Ajá Y tú también tienes Algo que ver con Mía, ¿no? Soy su hermana pequeña ¿Cómo has crecido? Cada vez te pareces más a ella ¿Lo sabías? ¿Qué recuerdos me trae? Em Mis años Mozos Juventud, divino tesoro Ok Esto, señor Ghostberg Ah, sí Perdone Es obvio que han venido para hablarme de algo ¿De qué se trata? ¿Algún problema? Antes que nada Quiero examinar eso ¿Por qué no he recuperado el cuadro? Esta parte de la pared tiene color distinto Aquí había un cuadro grande Hasta hace poco ¿Qué fue de él? Se lo dio a alguien Seguro que quería mucho a ese alien Ah, el amor Ah, sí, seguro Oh, vaya Eso puede sonar raro ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿No sabe? Parece ser que Miles Echever mató a alguien de un disparo ¿Edgewood? ¿Qué? ¿A quién? Bueno, todavía no han identificado el cadáver Es una noticia terrible Parece que es verdad que no lo sabía ¿Este cuadro? Señor, señor Ghostberg ¿Qué le sucedió a aquel cuadro? Ah, sí No creo que lo recupere jamás No puedo denunciar que me lo robaron Supongo que me lo tengo bien merecido Bueno, más que merecido Sí Pero Creo que no es justo igual Es decir No No es un castigo suficiente por lo que hizo Pero bueno En sí no es tan mal tipo Entonces Este es el momento del crimen, ¿verdad? Sí No se puede ver bien Si es Echeworth Y no No tengo claro Si eso es bueno o malo Nada claro Hmm ¿Qué pena de Gorty? Disculpen, no creo que pueda ayudarlos en ese tema Así que esta cámara saca fotos cada vez que se produce una explosión Esa nos dijeron ¿Y conociendo que la tenía montada en la playa o apuntando hacia el lago? Sí Sí Por lo visto era para fotografiar estrellas fugaces Hmm Estrellas fugaces Explosiones ¿Qué relación hay? Hmm Yo que ustedes desconfierearía de ese testigo Ah, sí Yo me saqué de lo que estoy haciendo Y ya me acordé que a lo que venimos A presentarles la foto Hmm Qué raro Tengo la impresión de haberlo visto este tipo antes Ah ¿Ya lo recuerda? Era un abogado De aquí, de mi buffet Es Ah, Harmand Robert Harmand Un ex abogado de él Harmand No recordaba que tuviera más de Dos Ah, y un Abogados Eso es bueno Significa que Tiene una Empresa muy grande Este tipo debe ser un abogado muy de renombre ¿Y quién es el tal Honment? Honment Era el abogado defensor de aquel caso ¿Qué caso? El incidente de L6 ¿De L6? ¿De qué me suena eso? ¿No se acuerda? Creo que salió a colisión en el juicio Por la muerte de Mia Aquel caso que la policía no podía resolver Por lo que llamaron a una medium Espera ¿Se refiere a ¿Ese medium era mi madre? Sí, querida La medium Misty Faye Entró en contacto con el espíritu de la víctima Pero el caso no se resolvió No se No se condenó a nadie El incidente de L6 El incidente de L6 Ocurrió hace 15 años Un caso muy extraño La verdad ¿Nunca encontraron al asesino, verdad? Correcto Misty Faye usa sus poderes Para encontrarnos con la víctima Para comunicar Gracias a su testimonio Arrestaron a un hombre Pero Hammond ganó el caso Y declaró inocente al destenido Y la policía Acusó a mi madre De fraude Usted fue quien Lo ayudó ¿Verdad, señor Grosberg? Ah, sí Eso creo Rayos ¿Recuerdan lo que pasó? Gracias No, no Se lo ruego No fue nada Rayos Sí que es duro DL6 Nunca pensé que volvería a oír ese nombre Pero ¿Qué tiene que ver este caso con Edgeworth? Tiene mucho que ver, querida La víctima del incidente DL6 No fue otra que su padre Gregory Edgeworth ¿Qué? ¿Su padre? Sí ¿Quiere saber más detalles? Pregúntale a... Pregúntale a él Y enséñale esto Seguro que se lo... Seguro que se lo contará a todos Recuerdan esa foto Un momento Es una foto de... Mi madre Diablos Esto sí que es duro Para la familia Faye Muy bien, Grosberg Gracias Vayamos al centro de detención Otra vez No captaste el mensaje la primera vez Edgeworth tiene... Edgeworth, ¿quién va a defenderte? Ese no es asunto tuyo Seguro que todavía no encuentra a nadie Como creo que no me va a decir nada Iremos directo al grano Edgeworth Solo han pasado unas horas desde tu última visita Pero has avanzado mucho en tu investigación Estoy impresionado Lo admito Right Siempre has demostrado ser muy constante Cuando comienzas algo siempre lo acabas, ¿verdad? ¿Sobre el incidente de L6? Sí El incidente de L6 No quería que supieses nada Por eso rechacé tu oferta Para defenderme Perdona si ha parecido que creía que no estabas a la altura del caso Tan solo quería que no investigaras el DL6 ¿Sigues pensando que sería mejor Que me mantuviese al margen? No lo sé Pero Creo que no tiene sentido que te oculte nada Muy bien Pregunta lo que quieras Y te contaré todo lo que sepa El incidente de L6 ¿Lo ven? Lo demás era innecesario El incidente de L6 Fue cuando murió mi padre A la madre Ante mis ojos Le dispararon y murió Y lo vi todo ¿Mmm? Mi época Mis recuerdos de esa época están borrosos Supongo que es Un mecanismo de autodefensa En cualquier caso Detuvieron a un hombre Estaba claro que Solo él pudo ser el autor de la muerte de mi padre La médium que usaron para contactarle con mi padre Muerto Llegó a la misma conclusión Un abogado llamado Robert Hammond Fue el que demostró la inocencia del sospechoso Hammond es La víctima del crimen drago Gort Correcto ¿Esa médium Era mi madre? ¿Qué? Era tú Es extraño Ahora que Ese horrible incidente Estaba a punto de terminar Sucedía esto ¿A punto de terminar? El incidente de L6 Ocurrió hace 15 años Hace 15 años El 28 de diciembre Vaya Está casi cerca Las mismas fechas El 28 de diciembre El caso prescribe en 3 días ¿Qué? Cuando un caso prescribe legalmente Es como si nunca hubiese ocurrido Es como una forma de Eliminar los Es como una forma de eliminar papeles viejos Dentro de 3 días El caso de L6 se cerrará Para siempre ¿Qué le ocurrió al sospechoso De aquel declaración De aquel que declararon inocente? No lo sé Desapareció de la vida De la vía pública Nadie sabe nada De seguir con vida Tendría unos 50 años Entiendo que se Escondiese ¿No es fácil Llevar una vida normal Después de que te Acusen de un crimen así? Supongo De hecho sí Es difícil Pero los amigos de Phoenix Parecen Bueno Larry Se ve demasiado bien Hmm Y Powers también Parece que Van bien en sus vidas Es raro Supongo que depende De cada persona Entonces Más bien En su ámbito social Entonces ¿Tu padre era abogado? Era Gregory Edwards Dicen que fue muy famoso En su época Y tú intentabas Seguir sus pasos Prefiero no hablar de ello Hmm ¿Quién iba a pensar Que existe una foto? Edward ¿Fuiste tú el que disparó? ¿Qué opinas? Edward Digo ¿Qué opinas Wright? No te imagino Disparando sobre Alguien No Entonces ¿No fuiste tú? No No fui yo Yo no lo hice Wright Me cuesta mucho Pedirte esto Pero Lo sé Lo sé Quieres que te Defendamos ¿Verdad? Maldita sea Maya ¿Que no ves Que le iba a decir? Sí ¿Lo harás? Claro que sí Claro que no Sí ¿Quién me iba a decir que iba a llegar este día? Yo no Desde luego Por fin puedo devolverte el favor El favor El favor El favor El favor ¿A qué te refieres? Puta madre ¿A qué te refieres? No recuerdo haber hecho nada por ti No importa No hace falta que me entiendas Esta es mi solicitud Tras el inspector Gunshot Solicitud de Edgeworth Bueno Deberíamos ¿Qué es esto? ¿Un terremoto? Nick Y bien grande Ya terminó Uf Qué miedo ¿Dónde está Edgeworth? Ahí Hecho un Está hecho bolita en el suelo Temblando Parece que los terremotos No son los suyos Entiendo que ocurriase Pero ¿De qué sirve adaptar esa postura? Bueno Podemos irnos No parece que Edgeworth Parece que se vaya a levantar Vámonos Nick Bien Vamos a darle la acertura De Edgeworth al inspector Gunshot Vaya Pobre Max Parece que tiene miedo a los terremotos Supongo que es algo muy común Ya que Técnicamente Este juego Están en Japón Pero en las versiones Español e Inglés Están en Gringolandia Están en ¿Cómo se llama esta ciudad? California ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Qué sucede inspector? Esa tipa loca Acaba de irse Decía que tenía que verme Después de haber hablado con usted ¿Sabe algo de eso? Lothar Anda por ahí buscando nuevos testigos Quiere que condenen a A Quiere que condenen a Muerte a Edgeworth No en absoluto No en absoluto Es que ella Vio algo y Yo no pude hacer nada Contra eso No pude ir por ahí Ocultando pruebas Oh ¿Es si no Acá ya siendo oculto? No señor Ok Bueno aquí tengo lo que queríamos Mira lo que tengo ¡Ey! Lo conseguí amigo Menos mal que todavía no había Archivado estos papeles Los tiraré a los Y les quitaré Unos nuevos Gracias inspector Supongo Supongo que eran papeles Para un abogado de Forzoso Ya ves que les asignan uno Bueno pues nos vemos mañana En el tribunal Buena suerte amigo ¡Ey! ¿Sintiró una noche el terremoto? ¿Estaba preocupado? ¿Sí? ¿Estamos bien? He vivido aquí toda mi vida Ya estoy acostumbrada Si lo ven en Japón Es donde más ocurren terremotos No me he preocupado por ustedes Me he preocupado por el señor Edgeworth Ah Ahora que lo dice Reaccionó de forma tanto excesiva Si no me sorprende Fue un terremoto muy fuerte Voy a verle Váyanse a casa y descansen Mañana será un día duro Hasta luego Hmm ¿Qué problema tendrá Edgeworth con los terremotos? Es curioso Cuando iba Cuando iba al colegio No le daba ningún miedo Aunque solo fui con él A clase de cuarto curso Después lo cambiaron de colegio Así que no son tan amigos Como un parente ¿Qué le habrá pasado? Guardar Pero bueno gente Aquí les vamos a dejar el video Porque en el próximo episodio Vamos a jugar Ace Attorney Phoenix Wright Iniciaremos el juicio De defensa A Miles Edgeworth Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!